¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosely Bautista y hoy voy a hacer una ensalada César elaborada con productos de nuestra tienda de hoy. Para preparar la ensalada César debemos usar los siguientes ingredientes. Tocineta, una lechuga fresca, salsa de soya, mayonesa, pan tajado, vinagre, queso parmesano y una pechuga fresca. Recuerden que todos estos productos los podemos conseguir en nuestra tienda de hoy. Para iniciar con la preparación de nuestra ensalada César vamos a necesitar de crotones que vamos a hacer con nuestro pan tajado. Vamos a usar unas 5 o 6 rodajas de pan y luego lo vamos a cortar en cuadritos. Luego de que lo cortemos en cuadritos lo vamos a llevar al horno durante 10 o 15 minutos. Si es de nuestra preferencia los podemos tostar en un sartén. Una vez que nuestros crotones estén en el horno seguimos con nuestra pechuga que ya está lavada y cortada. Yo la corté en cuadritos pero si ustedes desean lo pueden cortar en tiritas. Luego la sazonamos con sal y ajo al gusto y lo llevamos al sartén. Nuestra ensalada necesita el toque mágico que es el aderezo el cual vamos a preparar con tocineta, mayonesa, queso parmesano, salsa de soya y un toque de vinagre si desea. Una vez que hayamos desempacado nuestra tocineta la vamos a cortar en piritas para luego ponerlas a sofrir en su mismo aceite. Agregamos en un recipiente la cantidad de mayonesa deseada. Luego le echamos dos o tres cucharadas de salsa de soya para darle un toque especial a este aderezo. Seguido de un poco de queso parmesano. Recuerden amigos que todo es al gusto. En mi caso yo le voy a agregar una pequeña porción de vinagre. No nos olvidemos del aceite de la tocineta. Por último agregamos la tocineta ya picada en trocitos. Y ahora revolvemos. Una vez que ya tengamos la lechuga lavada, cortada y seca en un envase agregamos paso a paso los ingredientes anteriores. Una vez que ya tengamos nuestra ensalada ya emplatada le agregamos el pollo. Si deseamos agregarle un poquito más de queso parmesano, aderezo y frutones pueden hacerlo. Espero les guste y lo disfruten en familia.